En este vídeo te quiero mostrar cómo explicar el rombo de la NFPA de una forma dinámica y participativa. Lo que hacemos es que le entregamos una hoja como esta a cada trabajador y el rombo impreso pero sin colocarle los textos que van en cada uno de los cuadros. Los textos se los damos en papelitos como estos, los cuales ellos después van a tener que analizar e inferir cuál creen ellos que corresponde a cada uno de los símbolos. Entonces por ejemplo al final van a tener que colocarlos correctamente pero lo más común es que como ellos es primera vez que ven esto van a equivocarse un poco. Eso es bueno porque al final cuando se hayan equivocado tú le das un feedback positivo y les explicas o le preguntas más bien por qué creen que por ejemplo salud va en el rojo y te pueden decir no porque es una señal de advertencia y lo más valioso para nosotros es nuestra salud más que si va a ser inflamable, más peligros especiales, lo que sea. El rojo como que nos advierte que tengamos cuidado y por eso yo coloqué salud allí. Entonces le explican no mira en realidad es la inflamabilidad porque está asociado al tema de qué tan inflamable es y salud va a nivel universal, se asocia al color azul y así sucesivamente. Ellos entonces van a prestar más atención porque son los que están participando, los que están armando y cuando están en este aprendizaje activo el mensaje se les va a quedar más. Otra actividad que puedes hacer es darle los números que deben ir en cada uno de los íconos dependiendo de la sustancia que estés enseñándole. Le das los números y son ellos los que deben colocar allí el número correspondiente en cada una de las casillas dependiendo de las sustancias que ellos manejen. Tú le dices cuál creen ellos que debe ser el número y ellos deben equivocarse o acertar o adivinar basado en los conocimientos previos que tengan o en su capacidad de análisis. Ahora, al final, después le muestras la respuesta correcta y ellos deben analizar y debatir por qué cada uno colocó el número que correspondía o que creyeron ellos que correspondía. Así de forma dinámica y participativa puedes explicar este conocido y útil rombo de la NFPA. Muchas gracias.